Estamos en Barrio Guadalupe, el sector oeste de Barrio Guadalupe, en este terreno baldío que ya ayer fue, bueno, sitiado por la policía, ayer a la tarde, porque corría el riesgo de ser usurpado, son terrenos que ayer a la tarde hubo enfrentamientos. Nos decían de fuentes policiales que finalmente tres policías terminaron con cascotes en la cabeza, algunos con alguna sutura por el golpe del ladrillazo, otro policía con un disparo de tumbera en la pierna, y este es el trabajo que se está haciendo en estos momentos. Las máquinas del municipio de Reconquista, arando el terreno, demarcándolo para imposibilitar la accesibilidad al mismo y que se puedan instalar las distintas usurpaciones. En el día de ayer entonces, esta era la cuarta usurpación que iba a tener la ciudad de Reconquista, teniendo en cuenta lo que está pasando en Barrio Ombuzal Las Ranas, y ahora, bueno, un operativo que incluye más de 100 agentes de la ciudad de Vera, del departamento San Javier, las GOT de la ciudad de Santa Fe, y prácticamente todo el personal de comisarías de Reconquista. Reitero una masiva presencia de agentes, alrededor de más de 100 policías, para realizar este operativo con la ayuda de estas tres máquinas, estos tres equipos, estas tres champions del municipio de Reconquista, que como ustedes están observando, lo que están haciendo es surcar el terreno para imposibilitar la accesibilidad y la posible instalación del mismo. Una temática que se pensó también realizar en las usurpaciones, por ejemplo, del loteo Cian, no tuvo éxito, y lamentablemente hubo los hechos, los enfrentamientos que conocemos, ¿no? Pero fíjense, ¿no?, que allí una de las máquinas está arrastrando un hilo, ¿no?, una estaca, ya que había sido demarcada para tener, bueno, la marcación del terreno, y de hecho aquí donde llega este equipo, este tractor de color verde, ven que está marcado también con estacas, ahí está el personal municipal, que está, ven, que va llevando allí, va llevando la demarcación que se había hecho en el día de ayer. Allí está también la otra máquina, que también llevando, ven, los hilos, los hilos, los palos, que son arrastrados teniendo en cuenta que el terreno ya había sido demarcado. Aquí viene la otra máquina, el otro equipo que también, ahí está pisando las distintas marcas que se habían, que se hicieron durante el fin de semana, entonces no se está permitiendo esta usurpación aquí en barrio Guadalupe, sector oeste del barrio, y es lo que estamos compartiendo en vivo. Son alrededor de las 9 de la mañana en la ciudad de Reconquista, y si se observa, allí hay restos de humo, restos de humo de fogatas que se hicieron evidentemente con familias que como ayer no se pudo dar la usurpación, ya comenzaron a pasar la noche en este lugar, ¿no? Pero allá se ve también otro resto de humo que, una pequeña fogata que se está encendiendo con material seguramente combustible, y que, bueno, es los ecos, ¿no?, de lo que fue la jornada de anoche, recordemos, estamos hablando aquí a la intemperie de unos 4 o 5 grados de temperatura a esta hora. Está finalizando, entonces se están movilizando las fuerzas policiales con motivo de que se ha manejado con calma, no hubo enfrentamientos por suerte, este desalojo aquí en barrio Guadalupe, sector oeste.